¡Fue mucho mi penar andando lejos del pago! ¡Tanto correr pa' llegar a ningún lado! ¡Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí! ¡Es oro la amistad que no se compra ni vende! ¡Solo se da cuando en el pecho se siente! ¡No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más! ¡Así es como se da en la amistad mis paisanos! ¡Sus manos son pancacho y mate cebado! 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 Por su voz Cantor para cantar Si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio no pone Que no me duermes en la voz Santiago es un cantor Que canta a la chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro no siempre Cuando los quiero escuchar Este es mi pago sin gober La vida me ha apretado Y tengo que devolverla Cuando el que adorme Ya me para la entrega Que me voy a socializar A donde mi suelo natal